lleva ciertos algoritmos de un país que lo elaboró en Estados Unidos y este euro realmente no representa la realidad que debe manejarse aquí en el Ecuador ya que el Ecuador hoy por hoy está dolarizado pero sin embargo sin embargo mantiene una política crediticia que no va a la realidad de la dolarización es decir aquí se imponen fuertes multas para sanciones pecuniarias al estilo de Estados Unidos sin embargo el ingreso del ecuatoriano todavía está muy lejos de ser como los Estados Unidos que se gana allá 10 dólares, 12 dólares en la hora aquí se gana apenas 8 dólares todo el día entonces no representa no representa una equiparación en el momento de obtener un crédito por eso es que la gente hoy por hoy está la mayoría en este problema en la central o juró de información y la gente necesita salir de esta absurda se puede decir lista negra de información crediticia ya que está mal elaborada y déjenme indicarle a mis amigos oyentes que nosotros estamos elevando un proyecto anti izquierda donde pedimos revisar las tasas de interés y del caje bancario ya que en la actualidad el ecuador tiene innovaciones de pago pero lamentablemente la in ejecutabilidad tomada por medidas de ciertas empresas que hacen coactivas hacen prácticamente que las personas entren en una especie de entren en una especie de no pago de no pago o sea prácticamente hay muchas sanciones que por ejemplo el Estado utiliza de manera cualitiva para que la gente pague o pague sin embargo hay leyes como la ley de prescripción de acción de cobro que ayuda es una herramienta jurídica que ayuda a las personas a salir de las deudas de forma legal de forma jurídica y que no puedan estas personas estar en indefensión jamás entonces ¿qué es lo que pedimos a la ciudadanía? a la ciudadanía pedimos que se una a nuestra campaña ¿no? porque queremos que esas tasas de interés demasiado elevadas son tasas de interés usureras mi querido licenciado Medina son usureras tal es el caso que en dos años o tres años el interés supera el capital y la misma ley el código orgánico integral penal estipula que hay abusivo o hay usura entonces la gente debe cuidar el bolsillo hoy en día que la situación está tan crítica ninguna empresa podrá salir adelante con estas altas tasas de interés e incluso tenemos muchas denuncias de personas que están siendo o activadas por empresas del Estado no vaya el nombre porque no sé a qué me vayan a demandar por mentirosos pero le estamos diciendo la verdad están o activadas por empresas que tratan de alguna manera de cuercionar prácticamente inhabilitando a las personas dentro de lo que es la superintendencia de banco dentro de lo que son los gobiernos centralizados dentro de lo que son las agencias de tránsito dentro de lo que es el SRI la inhabilidad o impedimento es el ser cargo público ya andando a base de datos que realmente lo ponen en indefensión a la persona entonces mi querido licenciado hacemos un llamado a la ciudadanía en general que nos sigan enviando esta denuncia para poderlo defender a los siguientes números de teléfono anoten amigos radio oyentes de la voz cristalina llamen al 09 93 95 otra vez 95 07 con el amigo Francisco Larcon Ramírez director del observatorio judicial de comercio estaremos todas todas estas denuncias indebidas sectores tanto públicos como privados donde prácticamente a las personas le quieren hacer cobros indebidos y exageradamente con intereses elevados donde se inventan multas puertas procesadas en fin hay gente que tiene que pagar 100 dólares y le obligan a pagar 500 dólares y le dicen le vamos a hacer el favor de rebanarle a la mitad cuando ni siquiera llega un interés que sea legal mi querido licenciado bueno en este aspecto licenciado Francisco Larcon Ramírez yo debo señalar mi caso personal y no tengo ningún problema en decir que CNT la empresa pública CNT contrae una deuda hace 12 años se entiende que la prescripción de deuda es 5 años pero ellos hace 12 años mantienen cobrando una deuda y descuentan me descuentan todos los depósitos que tengo en mi cuenta de ahorro si me la descuentan y se me llevan la plata y y lo dicen cuánto es el interés nada sino que ponen una cantidad de dinero que supuestamente les debo y para salir de esta situación tengo que enjuiciarlos seguirles un juicio por prescripción de la deuda mi estimado Francisco Larcon yo me evalúo qué opina esta situación usted así es mi querido licenciado el artículo 2392 habla de la prescripción que es una forma de hacerse de las cosas en 2393 habla que para beneficiarse de la prescripción ¿no? la persona que está en este caso atropellada su derecha tiene que alegarla tiene que hacer una demanda ya que punto subversivo el juez no la puede declarar de oficio el juez dice si esto ya prescribió pero el juez no puede ser juez mi parte entonces nosotros como observatorio estamos llevando cientos de procesos precisamente para prescribir estas acciones que a veces tienen 10, 15, 20 años en su caso de mi querido licenciado y realmente eso es un atropello porque no sé qué edad tengo usted pero para las personas mayores que le retengan los valores que corresponden a una pensión jubilar eso de ahí está totalmente prohibido lo dice la ley del adulto mayor no pueden retener valores a las personas que son mejores de edad entonces este acto de arbitrariedad por parte de la empresa telefónica prácticamente lo pone en insolvencia como le estaba dando apenas un pequeño bosquejo porque no recuerdo de tantas cosas de inabilidades que da o activa de esa empresa telefónica creo que también a la gente le manda a poner restricciones en el ministerio de trabajo dentro del sector de las virtualistas y el sector financiero incluso en el registro de la propiedad y muchas veces estas empresas llevan juicios que son tomados en cuenta cuando existía el código de procedimiento civil imagínense lo que juicen con código que ya me chiste ese es una que es un caso ahorita que tengo que estamos precisamente ante los tribunales en los contextos y administrativos estamos poniendo en consideración para darle de baja porque son deudas injustas mi querido licenciado son deudas ilegales de empresas que ya no existen que no existen contratos no existen un amparo que yo diga si bueno el señor me debe de esta baña lamentablemente hay empresas de ahora públicas y privadas que se toma muchas veces el nombre mediante una cédula una persona hace una suplantación de identidad y le dan mi querido licenciado le dan un artículo le dan un servicio a nombre de alguien que ni siquiera se ha dado por enterado y esa ilegalidad no la toman en cuenta es algo más que nosotros tenemos que poner tiene que tomar atención en esto estas empresas están haciendo mil lunares a costillas de desconocimiento del pueblo ecuatoriano imagínese usted licenciado que hay una empresa de telefonía no voy a dar el nombre de telefonía celular que a veces manda 30 dólares de remanente la gente dice yo nunca en mi vida he sacado en esa empresa pero ahí están los 30 dólares en el sistema lo enevan a la nube y esa deuda comienza a coger cuerpo porque comienza a coger intereses comienza a coger al final del día se le hace 100 dólares y usted le dice bueno si usted quiere salir la deuda para nosotros tomarlo en consideración cómo va a creer esa vaina la irresponsabilidad de ellos no la tiene por qué pagar el pueblo bueno licenciado Alarcón gracias por atendernos se ha terminado nuestro espacio aquí en Radio Cristal y seguiremos tratando este y otros temas que afectan al bolsillo de los ciudadanos muchas gracias al licenciado Francisco Alarcón Ramírez presidente del Instituto de Investigaciones Financieras para el Crédito buenas tardes muchas gracias licenciado que tenga buen día Bueno y nuestro saludo a los cumpleaños de septiembre Nelson Andrés Vito Zambrano Levín Richard Poraño Herrera Boris Saúl Aguayo Zambrano Raúl Cristóbal Carbo Monroy y Hugo Alfredo Morán Benalcázar los cumpleaños de septiembre para ellos nuestro homenaje será a fines de octubre lamentamos postergar el festejo para los cumpleaños de septiembre debido a los apagones que estamos sufriendo actualmente también nuestro saludo al licenciado Jaime Santa Cruz al licenciado Richard Sellán Bajaña a nuestra querida amiga Martita Vera Cortejo de parte del presidente Rodrigo Yán Galoboa saludos a todos nuestros queridos amigos y familiares también a nuestro sitio oyente la señora Nelly Tello Rodas muchas felicidades señoras y señores gracias por acompañarnos hemos estado aquí en su programa Randear la Voz a los Trabajadores con controles del Magister Jacinto Pajardo de don Sergio Rodríguez les habló este servidor José Luis Medina Correa también estuvo por aquí nuestro respetado director Ricardo Arturo Romeo Rivas le enviamos un saludo y a toda la familia cristalina gracias felicidades y siga y siga y siga con cristal porque ya viene ABC de fuertes la tribuna del hincha con el licenciado Francisco Casquete Franco porque cristal se bebe al pueblo y el pueblo sigue a Cristo las trece horas siete minutos y siga con